¿Y quién era el chueco? A él se le consideraba el líder de los grupos Gente Nueva y los Salazar, que son brazos armados del cártel de Sinaloa, que también operaban en la Sierra de Chihuahua. Desde el 20 de junio del 2022, el chueco era buscado por asesinar a los sacerdotes jesuitas, Javier Campos y Joaquín César Mora, así como el guía de turistas, Pedro Palma. Horas antes, había acudido a la casa de los hermanos Paulo Osvaldo y Jesús Berrelleza, para reclamarles sobre una derrota en un partido de béisbol. El primero lo asesinó. En el historial delictivo del chueco, se cuenta el homicidio en 2018 de Patrick Braxton, un turista estadounidense. También se le vinculó con la muerte del activista Cruz Soto Carabeo. En otros temas, la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo informó de la detención de Antonio N. y Ángel de Jesús N., presuntamente involucrados en el secuestro y muerte de Cipriano Torres, empresario de Chetumal. Su aprehensión se realizó en calles de la colonia Lagunitas, en el municipio de Otompe Blanco. Uniformados, les marcaron el alto y al revisarlos, les encontraron diversas dosis de droga. Además, se les aseguró un vehículo que presentaba huellas hemáticas. Gracias por ver el video.